Vos dijiste, Mariana, recién que tanto no te convencía y terminaste bailando o terminaste en un videoclip de Rompay. ¿Es verdad? Trabajé en un videoclip con ustedes. ¿En cuál video? En Enamorarnos, no. Es jodas. ¡Ay, la cara de Luis! No, te acabas. No, 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 no. No es joda. No puedo creerlo. Decime que tenemos esas imágenes. Pongámoslo. Es verdad que eres el padre del hijo del Minu. ¿Quién era? Yo era el mozo. ¿Es el mozo? Yo era el mozo. Pará, ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video? No, no pongan, pongan. ¿Enamorando? No. ¿Enamorarnos? No. ¿Enamorarnos? No. Yo no puedo creer que Mariana cumplió el sueño mío antes que yo. Él puede decir, estuve en un video de Rompay. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Viste que te conozco, Fernández. Mirá la cara. Luis no sale de su asombro. Uno acá, yo que estoy bien, te digo. No termino de conocer a ninguno. ¿Tuviste que bailar, Mariana? No, va a actuar un poquito. Menos mal. Actuar. Mudo, actuar. Cine mudo era, no, por suerte. Sí, 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 fuera de la ocasión. Que estaba apagón. Estaba el apagón. Estaba el apagón. Es verdad. Exacto. Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. Exacto. Sí, sí, sí. Pero vos fuiste con Minuti, ¿no? Con Minuti. Fui con Minuti, exacto. Ahí va, sí me acuerdo. En el anexo del Palacio Legislativo. Sí, sí. Ahí se filmó. Qué tremendo. Muy divertido. La cara de Luis. La cara de Luis. En todo el speech que hiciste, te faltó eso. Que no nos gustaba, pero después terminamos escuchándolo, después bailando y grabamos. Y grabando. Y grabando. Y grabando. Ahí tenías que remasar. El proceso. Yo pensé que le iba a decir. Te faltó decir su plantea a Fer Vázquez en un show. ¿Te fue el seguro? Qué maravilla. Qué maravilla. Fer, realmente te pregunto, ¿cómo está tu relación con Emí y Mernes? Que también supieron trabajar juntos, también hubo un amor y ahora, ¿qué onda? ¿Todo bien o distancia? Ah, ese es el video. Ahí está. No, bueno, vamos a buscar a Mariano. Encuentra a Mariano. Por favor. Buscando a Wally. Encuentren a Wally. A Wally. Mariano era el que se besaba con la chica. Con la chica principal. Paren, 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 que ya viene. ¿Viene? Ah, es verdad. Que te subís al ascensor, ¿no? Exacto. Con ella. Con esos invitados. Ahí. Grosso. Momento de fama. Apagó. Con la actuación estilar de Mariano Pañari. Ya va, ya va. Ya llega, ya llega. No se dan ansiosos. Camisita blanca. Compromiso. Contexto. Un restaurante, un bar. Ahí está. No. Todavía no. Ese no. No, ese no. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo salía? Ay, mi amor. Esa niña. Ahora, pues, ¿qué? Che, ¿no lo habrán editado? ¿Lo sacaron? Ah, al final, la edición final no aparecía. Ay, me muero. Que de nuevo a lo que le pagaron. Tremendo, aparecen los créditos. Ahí está Mariano. Para, Mariano. ¿Solo ahí? ¿Te cortaron la cabeza? Pero bueno, Mariano. No reconoce el porte. Mariano, ¿te cortaron la cabeza? ¿En serio estás hablando? Mariano, yo ni cuento que estuve en el video. No, ¿sabés qué pasa? Puede decirlo y no sabemos si es verdad. No, después sale, chicas. Para, para, para. Hay que tener más paciencia. No sean ansiosos. No sean ansiosos. Bueno, están, pero. Es la generación de la ciudad. Pero para, ¿sale el cuerpo o sale la cara? Yo estoy ilusionado. El cuerpo, ahora, todo el cuerpo. Ahora, a ver. El stripper soy yo. ¿No? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es muy alto, entonces no. Claro. No entró en cuadro. Espera, pero no se veis que no hay. Ahí, ahí. Estábando, Mariano. Es el estero. Ahí, Mariano. Ahí, Mariano. Apa, apa, apa. Apa nos tapó la boca. Muy bien, Mariano. Espera. Gracias, Fer. ¡Uh! Claro, ahora sí. Ahora sí. Excelente. Qué maravilla. Bueno, vamos a...